me da mucho gusto que a final de cuentas podamos platicar primero de un documental los quiero saludar a todos me da mucho gusto verlos verlos bien verlos con colorcito todo en orden y además creo que es el primer documental que platicamos no es el primer documental del que platicamos creo que en cinema zoom y eso está chido platicar de un docu variarle vamos a ver este se pusieron atención en su clase de género cinematográficos ok que vieron documental los ahora sí que los todos ustedes y con el rol del director o directora esta directora es cuál es el rol de esta directora del estafador de tinder se acuerdan es la que entrevistada es la que entrevista la entrevistadora sí 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 entonces es una directora participa o no participa sí claro ok entonces estamos viendo un documental con una directora participativa no es espectadora es participativa y aquí también viene la parte interesante es participativa y es parcial o imparcial muy parcial o sea al 100% ok sabiendo eso que les pareció ok de ahora ser parcial no está malo ok eso está eso sí eso no 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 pasa nada pero es más que nada encontrarle un estilo es una directora es mujer ellas las entrevistas obviamente tiene un punto de vista ella al final dice que está tratando de buscar al estafador de tinte para una entrevista del estafador dijo que ni mangos no obviamente y que además iba a demandar a tinta a netflix no dijo que iba a demandar a la directora sino a netflix imagínense nada más entonces es otro boleto entonces cómo va como lo vieron qué les parece para que es empezar más venga este a mí se me hizo un documental muy interesante creo que el uso de los gráficos el uso de no sé es un es un documental que tiene mucho estilo y eso me gustó es un documental que de repente las secciones como dramatizadas donde involucran a las víctimas de los crímenes de este brother se me hacen como una manera interesante de hacer un documental lo donde de repente tienen las escenas donde tratan de recrear momentos eso se me hace cool se me hace una manera muy padre de reconstruir un evento en un documental que es un medio audiovisual este sin embargo si si se siente no se siente tanto como un documental no sé si si me doy a entender el documental es parcial y como estábamos diciendo no es algo malo pero siento que pierde su naturaleza como te vamos a contar lo que pasó y intenta lo más que puede presentarte a este patán que eso es lo que es como tienes que odiar a este brother no esté no sé si ese así sea buena labor del documental o no este pero esas son mis opiniones generales está cool pero es bien déjame voy a acomodar la cámara de porque aquí debe de estar como ésta no sé por qué impone ésta no entiendo por qué me pone que soy yo y ésta debería ser invitado a full ésta debería de estar no es la reunión si no es el que va a hablar bueno vámonos con vámonos completo ni modo ok quien le entra quien sigue después de pat alguien javi venga pero yo no estoy muy relacionado con documentales yo yo casi no consumo documentales en este caso me sentí muy muy cómodo la verdad es que es fácil de ver fue muy disfrutable eso lo tengo que notar porque hay veces que los documentales se vuelven en experiencias un tanto tortuosas pero en este caso no fue interesante fue fácil de ver fue divertido bueno tengo que ser sincero yo yo si llegué a reírme por momentos de las situaciones que presentaba tal vez no es lo correcto moralmente hablando pero la verdad eres tú pero eres tú ya te conocemos ya te conocemos pero eres tú en este mundo en que está plagado de estafas piramidales el hecho de utilizar el amor como un medio para introducir a una persona dentro de una estafa que si bien no es piramidal te parece mucho me parece una jugada muy de un desgraciado y también una jugada bastante inteligente lo tengo que decir no al final de cuentas y también me parece muy interesante el hecho de que yo nunca he tocado tinder tengo que decirlo y el hecho de ver estas interacciones que se dan a través de esta aplicación me pareció aún más interesante ya entrando en cuestiones del contexto de lo que fue la historia el hecho de saber dónde viene este estafador cómo es su modelo de estafa y lo que están haciendo las víctimas actualmente para prevenir que siga haciendo lo mismo recae un poquito como decirlo pierde peso un poquito con el hecho de saber que el bastardo este sigue en libertad actualmente bueno ya salió ya cumplió está en libertad y que sigue manteniendo sus andadas no de cualquier manera creo que es un material que da paso a concientizar sobre cómo las redes sociales pueden ser un espacio no solamente de peligro pero ya no el peligro del que te hablaban en un principio de te van a secuestrar sino de un peligro mucho más complejo que lleva a cabo problemas emocionales que van a requerir terapia y también una deuda que te puede llevar a la cárcel no entonces por esa parte me parece una muy buena jugada de netflix ok emilio y aranza y jana y yo comparto mucho de la opinión que tiene javi creo que si vamos a hablar de algo de este documental y creo que va a destacar más de su temática y de lo que está hablando que su realización porque es un tema bastante importante y bastante actual y bueno no sé si hayan escuchado esta noticia de que por en esta nueva en este en el metaverso que está inventando facebook que se llama este mega creo meta meta y acaba de salir como esta noticia importante en la que ya algunos usuarios lo están usando y que violaron a una mujer dentro del mismo dentro de la aplicación entonces creo que no me deja de sorprender yo sé ya es de la misma reacción que tiene usted pero es la que yo también hice pero no no deja de sorprender como no solamente estafa sino que otro tipo de actos de delictivos se siguen haciendo y se van a seguir haciendo en por medio de redes sociales y creo que es muy importante tener estas temáticas presentes y no tratarlas de abordar de una manera no sé más melodramática o hasta cierto punto ridícula como luego lo vemos por ejemplo en la rosa de guadalupe o en o en programas o series de esta índole sino que con este tratamiento que tiene que ser tocado con una seriedad este necesaria para que para que pueda tener mucho más impacto el el discurso no si algo me deja a mí el el documental es es de lo que habla más que de su propia realización bien jana bueno la verdad a mí me pareció un documental bastante interesante pero debo reconocer que mientras lo estaba viendo en serio no podía creer que cosas así pasaran al igual que javi no he tenido nunca contacto con la aplicación en sí y yo no sabía muy bien cómo funcionaba no pero al darme cuenta de todo lo que se puede generar en base a la aplicación pero no no en base a ella misma sino a la gente que la usa es lo que realmente a mí me sorprende y también me impacta mucho que literalmente vivimos en una sociedad que termina culpando siempre a la víctima en lugar del acusador no o sea a mí me impactaba mucho que en el documental podíamos ver los comentarios que hacía la gente culpando a las mujeres que fueron estafadas en lugar de literalmente darle un castigo al estafador yo no puedo entender y es lo que de verdad me causa mucho conflicto como resulta que ahora las mujeres que fueron estafadas por la deuda tan grande que tienen son ellas las que están en riesgo de ir a cárcel pero el estafador sigue libre es algo que no entiendo es algo que me enoja que me molesta y que lamentablemente es verdad es real así funciona y no puedo creer como por por el hecho de de haber sido abusadas de esta manera todavía tengan que enfrentarse o sea me pongo a pensar en qué mundo vivimos para que después de todo lo que estás viviendo encima tengas que enfrentarte a los comentarios de la gente y a tener miedo de los comentarios de la gente porque sabes que van a terminar acusándote a ti de codiciosa de de ávara de de muchas cosas y y bueno en cuanto a su realización a mí me impactó mucho que incluso el documental es es muy por momentos parece hasta muy casero me gusta que no se incluye como hasta tomas en verticales de los vídeos reales y no sé si es algo que que yo no 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 recuerdo haber visto muy constantemente en otros trabajos y que me gustó ver es como casero como que lo hace real ver las fotos reales ver los vídeos reales en formato vertical así como fueron grabados así van y la verdad es que eso es algo que le mete mucho mucha realidad y pues sí es todo lo que tengo que decir bien aranza cierras tienes algo para cerrar y yo bueno encontraría lo que dice javi a mí no me sorprendió mucho como es el tema que se trata en el documental yo creo que igual que creo que estamos diciendo todos el documental es más allá de como de su formato y de y de la dirección es más como el tema oa mi punto de vista que el que está tocando pero yo contrario a no recuerdo si dijiste javi perdón si no eres tú pero para mí es posible que no es que las redes sociales y es un peligro nuevo para mí es como no siempre ha habido gente así y siempre ha habido gente que estafa siempre y lo vemos así de que siempre se van a juzgar a las mujeres hagan lo que hagan no y entonces así como que de los comentarios así de que no es que ya son este no sé ellas querían y estaban interesadas con él y de hecho yo vi muchos memes así de podemos estar todos de acuerdo que si el estafador de tinder no hubiera sido pobre o hubiera sido feo nadie lo hubiera pelado y es como claro siempre se va a culpar a la mujer evidentemente en todos los todos los casos entonces para mí no se me es algo nuevo se me salga así como si es una nueva manera de estafar es una nueva manera de aprovecharse pero no 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 se no encuentra un hilo negro en medio de algo simplemente es algo de lo que estamos acostumbrados y es como un nuevo outlet para hacerlo ok pero a ver yo les les quiero preguntar es muy vacío porque yo tampoco había usado tiendas ya nunca ha usado tinder digo cuando salió tiendas ya estaba casado por el amor de dios yo no tengo o sea yo no 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 nunca ha usado la aplicación evit tengo amigos que al parecer digo si la usan y lo que pero una de las cosas que me gusta del documental es la introducción porque para los que nunca le hemos visto te enseña que es tinder o sea primero eso me gusta mucho entonces te dice mira esta es la se hace para la izquierda se hace para la derecha y es como tinder for domis no así primero eso me gusta mucho y cuando empecé a ver yo veo que la película tiene tres actos que son los tres casos el primer acto a mí me sorprende muchísimo y ahí les va y espero a ver que haya porque ya se iban a brincar como a ver no es que siempre las mujeres o siempre las mujeres yo creo que es hombre mujer o cosa lo que sea mi mujer y yo que lo estábamos viendo el documental lo primero que dijimos es dónde están los papás dos y me explico así como dices o sea tomas esa postura de papá no así de este uno que es papá obviamente no cual digo no todos tomamos esa postura pero sí decimos cuando la chava se mete y el primer día a ver jana aranza el primer día encuentran este cuate y ella agarre como pretty woman agarró y se fue se sube al avión en donde está la otra la mamá en donde está todo y nosotros decíamos a ver ya no entendí y se va pasa la noche no sabes dónde ahora sí que dónde estaba no tengo idea ella habla y regresa y ya se encarga lo tices no pues ya o sea a ver esto no tiene no es de que sea mujer no se explico si si hubiera sido igual un chavo tú dices wait dónde estás creo que estás o te sientes lo suficientemente maduro o en esa edad no se me porque son adultos no se llevó a una niña de 14 estamos de acuerdo se fue una una mujer hecha y derecha estamos entonces se fue se tiró como gorda en tobogán como se dice no se fue de lleno y la primera relación que nosotros decíamos no era por ser el género no sé me estoy explicando aranza y jana nos o sea de lo veíamos más un poco así como probado de dónde está qué está haciendo o sea bueno literalmente es como bueno pues para qué te metes o sea qué estás haciendo o sea una segunda cita no oye dónde estábamos no way se aventó y luego se va se va se va se va el segundo acto es una chava que no se avienta tanto se queda como su amiga pero también ahí la la corrala netor y el tercer acto que es genial que es la que lleva un año con él que es todo el cierre pero quedémonos con el primer acto alguien tiene alguna opinión o algo o sea porque yo siento que si fuimos y es un punto muy interesante eso que están comentando de la parte de las mujeres la parte de lo que le dicen lo que dice jana estoy de acuerdo pero muchos de los comentarios fueron yo lo estoy diciendo en un tono a lo mejor más bonito no de dónde están tus papás me explicó pero si yo también estoy de acuerdo que es durísimo le tiraron si no sé si con razón o no no sé la educación de los demás que ahora yo siento yo sigo pensando que la red son una mierda o sea vamos a vamos a ser así y más twitter es es durísimo o sea eso digan lo que digan es una mierda perdón levantó patricio pero por ahora sí que por 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 alusión aranza vas perdona yo bueno yo lo veo desde otra perspectiva yo lo veo como este a ver como tal vez como mujer yo lo veo un punto de vista un tanto diferente pero es así de a ver si a nosotros desde muy chicas el tipo de cosas que consumes y el tipo de de como estos discursos que se te enseñan así de que no tu príncipe azul y no ibas a encontrar a alguien y los libros que le son 50 y luego ves este si los molestan patricio emilio si no sean así este tipo de libros y cuando más el tipo de narrativas y es algo que se te enseña desde música a ver no más malo que esté bien lo que es mi fachada o sea evidentemente yo siento que también nosotros vivimos tenemos como que está consciente así de que no a ver obviamente no te creas lo que te dice la gente pero siento que es un poco de culpa a la víctima en lugar de culpar a la persona que está aprovechando de una mujer que al final cayó en un cuento que al final es algo que se nos ha enseñado siempre y siempre se nos ha enseñado como mujer así de que no es un caballero y que te invita a cenar y si tiene un jet privado qué bueno y va a vivir una vida tranquila y no es como ah bueno entonces qué mensaje les estás dando porque por un lado es como así eso es lo que tendrías que hacer y cuando lo haces es como no pues qué tonta eres porque te la creíste no se aranza no hay un factor quiero continuar con esta charla porque también jana entra a ver voy para yo sé no hay un factor aquí no entra un factor ya más un poco más de modernidad yo no vi a esta mujer como en el cliché o en el estereotipo de la mujer de provincia que no sabe nada que va no se me explico o sea perdón ella misma era una mujer de mundo no o sea era algo así digo y siento así como que también como que se enamora así se enamora se ve claro el amor es un está cabrón dios y te enamoras pues wey haces cupcakes con él con la pareja no sea ni modo ya que sea cada quien sus riesgos no digo pero pero no hay un balance no suena un balance a ver lo voy a decir así y a lo mejor yo estoy mal pero estoy tratando de picarlos no hay un balance entre qué culero es este que la estafó pero qué es esta también o sea no es de no hay ni a cuál irle no no lo podríamos plantear así jóvenes no ok para porque no venga porque yo sé yo creo que tiene razón en decir que la película está se puede ver mejor si la divididas en estas tres partes en estas tres mujeres que son mujeres diferentes no o sea el hecho de que nos las presentan como personas con estilos de vida y con este preferencias diferentes incluso con actitudes o sea como que la manera en la que hablan es diferente la manera en la que la primera se expresa es completamente diferente a la segunda y luego esta es completamente diferente a la tercera y yo creo que os aparece un poquito que estas tres víctimas están escogidas como específicamente como para presentarte a tres diferentes arquetipos digamos de mujeres no o sea que te presentan primero a esta chava que todo el contexto para la primera mujer es yo crecí con la bella y la bestia y esta es la idea de lo que tengo el amor y estoy buscando el amor y como que te presentan eso al principio si creo que es algo interesante que discutir en cuestión de la manera en la que nuestra sociedad ha funcionado y funciona todavía en cuestión de lo que le enseñamos a las niñas y a las mujeres y como les decimos que es este estilo de vida perfectos a literalmente ella nos dice o sea me encuentro a este chavo en tinder que es el hijo de un billonario en la primera cita me invita a un hotel las cinco estrellas y para la segunda me invita a volar a bulgaria o sea está si suena como un cuento de hadas sabes que no se va quien no se va no quien nos quien no se y has vivido toda tu vida con el cuento de hadas eso es lo que tienes que apuntarle la primera vez que te presentan un cuento de hadas es como pues este es el cuento de hadas no y la segunda mujer es una mujer muy diferente es una mujer que desde el principio dice yo soy muy independiente no para decir que la primera no es independiente no más que esta es la manera que se escribieron ellas mismas no sea como sus introducciones ella dice yo soy independiente yo viajo no necesito un hombre que me cuide pero si quiero a alguien con quien compartirme o sea que que te lo dividan así lo leía la tercera no te dice ni cómo se conocieron porque lo importante de esa parte es como ella se vengó y vendió toda su ropa que yo como javi me relleno esa parte que creo que creo que vale la pena dividir la película entre tres este segmentos para conocer mejor estas tres mujeres y por qué terminaron cayendo supongo porque pues esa es la estrategia del ladrones voy a crear confianza contigo con el primer mes y luego ya de ahí te empiezo a pedir lana o sea ese es el es el modo super grande es un depredador es un depredador que busca las debilidades en la primera fue su la el hecho de que le enseñaron toda su vida tienes que buscar el amor de que sea de esta manera y cuando encuentres eso va a ser magia o lo que sea no y la segunda es como ok no vamos a salir juntos porque creo que el tipo porque creo que ella dice que el tipo dijo que no que seamos amigos que este tipo se cuenta no puedo aplicar la misma ahora hay una cuestión ahorita que para que darle pie a hana hay una cuestión que es importante la directora no escoge ellas 13 ellas tres días ya se conocían el caso ya había avanzado y luego llega la directora eso es algo muy importante no quería decir eso yo quería decir que parece es que parece que es que cualquier director ya ver yo que puedo estoy dirigiendo un documental me explico y los he entrevistado ustedes para mí documental y yo puedo escoger si me interesa más el testimonio de jana y el de javi porque cuento mejor mi historia ese es un director que obviamente toma las decisiones como en una ficción también ocurre en un documental a lo mejor hay 10 mil mujeres estafadas pero él cuenta las tres mejores historias no aquí no es el caso lo curioso es que estas chicas ya habían salido ya habían incluso ha hecho algo de los de medios ya estaban haciendo todo y llega netflix con esta directora a revisar el caso y como que tratar de medio de cerrarlo me explico pero estas mujeres iban solas eso es también algo que es importante nada más decirlo jana yo 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 la verdad es que justo eso me refería cuando decía que que no podía creer lo que estaba viendo porque honestamente no puedo entender tampoco no estoy justificando en ningún momento al sujeto por supuesto que no pero también me pongo en el lugar de la de la primera mujer y honestamente no puedo entender y jamás voy a entender cómo rayos si acabas de conocer a alguien o sea no tiene ni 24 horas que lo conociste o sea eso eso también no sé no no sé si lo exageraron no sé si en serio así fue pero de verdad no puedo creer como alguien se puede ir con otra persona tomar un avión así como así y luego duermes con esa persona no han pasado ni 24 horas de que lo conociste pero tú ya ya te subiste un avión con él ya dormiste con él y encima de todo estás viendo que en el avión está la madre de su supuesta hija o sea en qué momento tú dices me quedo en este avión es lo que yo no puedo entender el segundo punto que tampoco puedo entender es cómo prestas dinero que no tienes o sea ponle tú que si la mujer está viviendo una fantasía lo que tú quieras está enamorada no sé cómo empiezas a prestar dinero que ni siquiera tienes o sea ni siquiera lo tiene por patrimonio por lógica por sentido común si alguien viene y me pide dinero que no tengo porque rayos pediría un préstamo si se supone que este tipo es multimillonario porque rayos sabes o sea de verdad si hay si hay yo sí tengo esta postura de no puedo creer lo que lo que no puedo creer en lo que cayeron saben o sea yo yo sí yo sí tengo esta está esta postura ok bien 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 yo creo que para de eso se trata este documental al final de cuentas además se está sacando también en lo que uno piensa lo que uno cree en lo que uno considera yo nunca he estado en una situación así por lo que ojana tampoco no se aranza hacia alguien una vez que ha llegado el tipo con el avión el coche bla bla y te fuiste obviamente a pasar una noche en parís y no tengo idea me explico es muy interesante aranza no yo no sé o sea yo lo veo bien diferente ayer lo veo como que es el peligro del amor romántico y es el peligro de como una sociedad que me está vende este cuento y de que a ver yo siento que por una educación que tenemos nosotras sobre todo o sea de que podemos entender y podemos tener esta perspectiva de que a ver no obviamente si alguien tiene un jet privado no necesita que le preste dinero a ver o sea es una lógica pero al mismo tiempo siento que es el peligro al que están expuestas millones de mujeres que están expuestas a todo este cuento de no es que es el hombre perfecto y y vas a ver como si y el amor romántico y si digo como estos cuentos así de que hay bueno este quien también le dan un beso estando dormida se levanta y se le echa los brazos al hombro al señor que de la nada está despierta la morita y dice como no va a casar contigo en la mañana o sea siento que son estas historias que nos han vendido y que al final pues si son peligrosas así que y que este tipo de ejemplos nos ponen por qué es peligroso el amor romántico porque es peligroso enseñarle a las mujeres desde muy chiquitas que esto es a lo que es el cuento es como guau me pasa a mí yo voy a hacer aquí este la mujer realizada cuando obviamente no es súper peligroso ok javi primero javi luego pat yo creo que también hay que considerar el perfil por una parte el perfil psicológico que tienen las personas que son víctimas de estafa no de cualquier tipo no en este caso cuál es el perfil psicológico es es gente vulnerable con vulnerabilidades psicológicas muy marcadas y que caen en este tipo de cosas no podemos nosotros necesidad necesidad de atención de afecto sí 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 necesidad de afecto sí sí y también como lo mencionarán a esto es hay muchas en este caso es resultado de este cuento del amor romántico y también no no podemos medir por lo tanto nuestra situación desde el sentido común o desde nuestra perspectiva porque entonces nosotros estamos viéndolo desde fuera y tal vez parece una situación muy real pero es algo en lo que todos terminan cayendo de una manera o de otra no me refiero a la estafa sino a la reacción de hacer estupideces porque estoy enamorado o porque estoy enamorada y aunque no sean de la misma magnitud no somos personas que tienen vulnerabilidades psicológicas con respecto al afecto pero una persona que sí y que además tiene un perfil psicológico débil y que tiene una baja autoestima y que tiene una baja auto percepción de sí misma pues entonces son las personas que son víctimas de este tipo de cosas y también otro 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 punto no hay que verlo desde un punto desde nuestro punto cultural porque nuestro punto cultural mexicano es muy diferente yo leía un comentario en ti en twitter que hablaba que el tercer mundo había preparado a las mujeres para que si una persona te ofrecía irse en su jet privado el primer día pues mínimo lo tacharás de narco y te alejarás de él no es lo que decía el comentario y a ver es una diferencia cultural y es una realidad entonces no podemos medir con nuestros ojos nos los ojos de nuestra cultura otra cultura y otras percepciones que se tienen pero si hay que considerar como lo mencionarán yo yo reitero que es muy importante esta trampa del amor romántico y como no solamente afecta a las mujeres sino que da herramientas a los hombres para engañar a las mujeres porque es lo que él hizo utilizó estas herramientas están dispuestas y solamente las modificó en una estafa fin pero ahora herramientas que estaban perdón yo no sé si suena contradecir contradecir al amor va a sonar así pero yo sí creo que en esta chamba de análisis si se vale involucrar dentro de nuestro lado subjetivo lo que uno tiene para el análisis no se me explicó o sea sí sí lo que siente jana lo que siente aranza lo que sientes tú lo que siente todo cada uno de nosotros también lo metes no sé si me explico sea no es no es que estemos juzgando la cultura desde afuera no 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 a la hora de un análisis también uno dice no yo no puedo creer que sean tan vendidas pero lo más interesante es que no no bastas que la película sea buena o sea mala en ese feeling si me explicó creo que eso es lo importante nada más para dejarlo en este en esta conversación porque yo yo estoy aventando las cosas pero sin embargo creo que la película es interesante la película es buena las actitudes creo que se nos está volviendo a poner a platicar y a reflejar esta sociedad de jóvenes con una clase social media media alta si lo quieren ver o más bien media vamos a ponerle media que vivimos en casa este cada quien con sus valores con sus religiones con sus habla habla bueno así vimos la película lo explicó podríamos coincidir en la parte del lenguaje cinematográfico en la parte de los movimientos de cámara en la parte de los montajes de la parte técnica pero obviamente es interesantísimo cuando platicamos que cada quien meta este tipo de conspuesto queréis no contradecir un poco a javi en el sentido de no sí sí creo que culturalmente también vale la pena como decir a mí me a mí me dio un shock aunque me interesa tal otras cosas o sea o si emilio dijera no tengo idea cómo cayeron y como yo por un segundo dije cómo pide dinero si se está cagando de dinero me explico y cómo alguien le va a dar dinero no se me explico o sea para nosotros es a la vista pero también hay una cuestión y me interesa quiero regresar a la parte cine y es que piensan de la labor de la directora porque la directora yo no sé si la defendió ok o o la vento o que hizo la directora con este personaje con el primero para no o sea con lo que estamos diciendo porque de repente si saben si puso los comentarios parece que la directora como que toma un lado medio neutral siendo mujer pero como directora me explico o sea y le parece bueno cómo es posible que te casi que te subas pues si es que yo creí que era el príncipe azul bueno bueno pat si yo creo que como directora creo que es un muy buen trabajo de como estamos haciendo los tres segmentos no o sea contarte la historia de las tres víctimas y como que darle su tiempo se te dan mucho tiempo a la primera porque las introducciones a las cositas chiquitas los detallitos de y nos conocimos por tienda y nos conocimos por esto son cosas que no necesitas en la segunda o las reduces para la segunda y luego ya son nulas en la tercera ya ni siquiera ya ni siquiera te cuentan la historia de estaba en tienda y de repente me salió o sea ya te dicen a conociste a burro de la tienda y ya siento que hizo un muy buen trabajo con estas tres secciones y luego los últimos 20 minutos de la película se te van así o sea se apresuran un montón o sea como que toda esa parte de deliberada que tuvo las primeras tres partes o sea deliberadamente así de te vamos a contar esta historia desde el punto de vista de las víctimas porque literalmente los puntos de vista que hay no o sea no sabemos nada de este cuate sabemos que es israelí sabemos que se cambió el nombre en algún punto y sabemos de que antes estaba pudriendo dinero luego no y ahora se está pudriendo otra vez el final son 10 minutos de este lo arrestaron fue a la cárcel lo sacaron tiene dinero otra vez todo está en deuda bye o sea está muy está muy te pega la cara de repente no o sea yo estaba esperando un final feliz porque hasta la música como que se elevaba como de triunfo de ganamos no de y estaba como si cool porque no muchos documentales acerca de criminales terminan así siempre termina muy mórbido termina con nunca supimos quién fue el asesino del zodiaco o sea cosas así pero este de repente llega el final y me acuerdo que no vivimos en metrópolis o en plaza sésamo o sea de repente es como a rayos y centellas no hay final feliz para nada netflix va a seguir pudriéndose de dinero y pone en su documental a estas pobres mujeres siguen en deuda bueno vamos a hacer la temporada 3 de witcher es un momento que yo pensé al respecto es como vamos a hacer dos spin-offs de witcher porque si hay dos spin-offs y a mí me gusta de witcher pero spin-offs ahorita es demasiado pero es buen punto es buen punto estás metiendo bueno el rol de netflix es una el rol de netflix es algo interesante también el rol obviamente de estas mujeres que también es muy interesante porque bueno aceptaron y ya salieron a la luz todo lo que está haciendo y no sé si les pasa pero de repente fue yo cuando terminé de verlo yo sí en un momento agarré yo sé que ustedes no tienen hijos pero yo sí mi mujer y yo sí platicamos y dijimos hoy lo tienen que ver los chavos o sea de para decirles a ver se acabó el cuento de la bella y la bestia esto también sucede no sé haber abusado porque de veras están más metidos en el instagram y están más metidos en todo claro pues también puede sucederán no o sea puede llegarte a ser cuídense la verdad que pasó no yo también yo también que decir o sea si estoy de acuerdo que es importante que los chavos estén como conscientes los chavos como si no fuera uno de ellos no estemos conscientes de este tipo de peligros este pero siento que en un mundo donde el título del documental catfish es un verbo siento que es decir las redes sociales son peligrosas es un poquito redundante a ver las carreteras son peligrosas para pasar por abajo de un piano es peligroso digo claro que las redes son peligrosas si se usan mal subirte un avión es peligroso no o sea no 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 yo no creo que lleguemos a satanizar esa parte de las redes yo no no creo que lleguemos ahí pero es muy interesante que un documental tener el debate de decir pues oigan más menos váyanse cuidando yo les puedo decir que además deja tú de eso o sea yo de repente me encontré una figura de no tengo idea o que iba yo a comprar un póster de alguien que encontró a un diseñador pum me metí lo compré con paypal y de repente no llegue lleva un mes y no llega y te contesta un robot que haces web pues ya te están ya chingaron me explicó 50 dólares por tal cosa o sea estoy hablando no tienes que ni subir al avión me explico si no te metiste un sitio y como es con paypal te dices ay pues lo pago con paypal entonces ya reclame a paypal paypal ya me lo devolvió pero te pasas un mes con la que horas llega mi producto que nos llega mi producto que nos llega estoy hablando tonterías ahora ahora creo que sacar sacar creo que sacar esa conclusión de lo de las redes para estafar está un poco raro especialmente en un documental como este que es miren estas pobres mujeres esto es lo que les pasó y este es el tipo horrible que porque las redes de repente las ponen en un contexto muy bueno en el sentido de que no sé google le permite a estos periodistas encontrar a este brother no o sea siento que siento que es un balance muy delicado que se plantea en ese aspecto en cuestión de hasta el final lo dice mira no es culpa de tinder o sea tinder no es el problema el problema es la gente que lo usa sabes esa es la cuestión estoy de acuerdo no es culpa de tinder yo digo pues no no creo que sea culpa de tinder no pero o sea pero si acabas o sea esto pasa por culpa de alguien es que seguimos usando esa palabra de las culpas no aranza y del estafador es cien por ciento su culpa no lo sé si todas del estafador eso es a lo que me refiero es interesante ese debate no o sea esa charla no 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 a ver no toda la culpa aranza no 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 es que las otras opciones son la víctima y la plataforma o sea también tiene una parte de responsabilidad toda acción tiene una responsabilidad o sea ella podría estar metiendo no es que sea su culpa no yo no creo que sea culpa no sé yo o sea no 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 como una decisión con información limitada o tergiversada eso es lo que eso es lo que pasó o sea si estamos siendo de estos eso es lo que pasó no es como que ella sabía que se estaba metiendo a un problema no o sea vio un cuento de hadas y dijo pues le entro de lleno no totalmente que yo me creo un cuento de hadas no significa que entonces me merezca que alguien me está a ver no pero tampoco tiene quince años o sea tampoco o sea yo puedo entender que creció con eso pero tampoco es una adolescente enamorada que que está viendo y leyendo sus películas y cuentos y libros o sea ya estaba grandecita no y no estoy diciendo que sí pero pero ya piensas o sea ya bien yo conozco adultos así o sea yo lo veo mucho así como es el perfil de alguien que cae en una estafa el perfil de alguien que cae en eso es alguien emocionalmente débil es la palabra pero es alguien emocionalmente necesitado es alguien que obviamente si estás en tinder estás buscando el amor romántico y siento que o no 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 perdón tinder lo puede ser para un amor de una hora o un amor de toda una vida claro claro y justo sólo como ya sabe que tinder está bueno a mi punto de vista tinder se me hace de alguien que dentro de su círculo social dentro de la gente que conoce dentro de si va a la escuela se va si no encuentra a una pareja y se siente sola y eso es la manera de encontrarlo y la manera de buscarlo es buscando una aplicación buscando alguien en donde conectar con el día estoy viendo que de por sí o sea el perfil de alguien que está viviendo eso es alguien aislado que se siente solo que está necesitado de contacto físico que está necesitado de contacto humano y el hecho de que nosotros veamos así de ah pues este no sé o sea que nosotros veamos así como es que su culpa no es culpa del brother que se aproveche tipo de mujeres que se bajó la aplicación y que las está estafando no de la chava que se creyó el cuento bien es más yo creo que la palabra culpa es tan interesante que deberíamos de manejarla con muchísimo más cuidado todos eso es a lo que me refiero yo creo que también va por ahí javier yo creo que sería mucho más adecuado hablar de responsabilidad en el cuestión de que cada vez cada pequeña de cada pequeña decisión que tomamos tiene un cierto grado de responsabilidad intrínseca y si bien esa responsabilidad si bien esa responsabilidad se puede ver permeada por otras situaciones coercitivas por ejemplo hay cierto grado de responsabilidad en el hecho de decir ok voy a hacer match ok me voy a subir al avión eso no significa que sea su culpa sino que hay una cierta responsabilidad intrínseca porque quien tiene la culpa de la estafa es el tipo este quien tiene quien tiene la responsabilidad de sus propias acciones es cada individuo entonces creo que creo que no hay que hablar de culpas en cuestión de re victimizar a la víctima no 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 es es muy sencillo cada uno tiene la responsabilidad de sus actos pero en el momento en el que entras en un espacio en el que no tienes toda la información o eres víctima de una estafa o todo es coercitivo a entonces la culpa es de la persona que pues te metió en esa estafa o te está estafando no pero todos tenemos responsabilidad o cierta responsabilidad en estos actos ahí lo quiero dejar a ver escorcecito tú no has hablado ahora sí sorprendentemente no has hablado nada no esté respetando la opinión de mis compañeros creo que de veras te va muy mal de veras te va muy mal cada cinemason o sea cada que acabas de veras te ponen o sea se lo juro si supiera en los últimos dos me entendería no 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 pero a ver si el de blaze runner en particular dejó eso eso dejó su mi querido emilio te han domado te han no 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 tienes 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 responsabilidad en tu amor loco no hablas o sea ahí está tu amor loco no 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 a ver no tiene así el cuello aquí si emilio tiene la culpa eh no 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 a ver no estoy intentando escuchar lo que dicen todos mis compañeros porque me parece bien interesante escuchar estas este posturas que tienen acerca de la culpabilidad creo que es un tema bien interesante que no es el primer este no es la primera película o el primer documental que intenta abordarlo pero se me hace interesante cómo sigue generando un buen de discusión y de debates cómo intentar buscar quién es el culpable cuando deberíamos estar hablando del del suceso del acontecimiento y de cómo poder pues no evitarlo pero sí intentar este prevenir lo mejor prevenirlo tal vez tener una mejor este noción de por qué pasa más que cómo evitarlo siento me me llama más de o me o me causa mucho más interés qué es lo que motiva a hacer esto obviamente seguramente son fines o motivaciones muy banales como justo querer tener dinero pero pero es interesante como este tipo de proyectos generan más el morbo y querer ver quién es el culpable y se termina perdiendo el hilo central de lo que es el documental el documental en ningún momento para mí quiere ver quién es el que tiene la culpa porque jamás lo pone como en duda simplemente te está mostrando por eso se me hacía medio raro que dijeran o no creo que dijeron que era parcial el documental y se me hace que están en lo correcto que es un documental que es bastante objetivo y que intenta mostrar las cosas tal cual pasaron poniéndote las dos caras de la moneda pero me sigue llamando buena atención que haya gente que siga buscando quién es el culpable cuando deberíamos estar hablando de cómo prevenirlo como usted lo dijo profe entonces me llama más la atención y me causa más interés cómo reacciona el público con la obra que lo que en realidad está pasando dentro de la misma saben pat quieres decir algo creo que eso queda más en el tipo de sociedad que somos no porque creo que nos preferimos ponerle cara a los males que pensar en conceptos abstractos o que queden todos nosotros el mal en sí o no pero también incluye a la directora pero también incluida la directora claro incluye a todos los incluyen el hecho de que o sea te están tratando de poner a este tipo como no sé un avatar de este un avatar como de depredador hacia la mujer no o de gente que tiene comportamientos como de depredador este sin embargo creo que estoy con javi un poquito porque mientras más lo pienso creo que creo que es una una cuestión de primer mundo y a este tipo es este no es un billonario porque qué está haciendo en tinder sabes o sea si eres un billón alguien no me acuerdo quién hace poquito me dijo que se encontró en una app de dating a al chicharito y dije el chicharito no está en esa porque porque si eres el chicharito no necesitas una app para conocer gente o sea puso un javier hernández y todo y yo como que o sea que o sea no y este pero creo que se va más por allá sin embargo regreso a mí a mi punto anterior creo que este es un intento de o sea creo que este es el caso del que más información hay porque pues se hizo un reportaje y ahora tenemos todo esto o sea en los tiempos de catfish o sea mencioné el documental catfish es de poquito este es un documental que se hizo en 2004 donde no estoy seguro no estoy seguro si google existía todavía no o sea el hecho de que todo documental estás con esta persona como estoy a punto de conocer esta persona estoy a punto de conocer esta persona y lleguen y no tiene nada que ver con la el ser que presentaste en redes sociales o sea el mundo después de eso o sea ya todos asumimos toda la gente que está en redes sociales asumimos hasta cierto nivel que lo que presentamos en redes sociales no es en cierto porcentaje de ficción no y creo que eso se me hace importante también mencionar no que puse en un mundo post catfish o sea no no me impresionó en el sentido de no puedo creer que esto esté pasando o sea 100% creo que pasó no pero o sea este creo que creo que se trata más de vamos a agarrar este tipo del que tenemos mucha información y tenemos estos tres diferentes casos de los que podemos formar un documental y usarlo como estos son los niveles a los que bajan ciertos hombres no todos o sea estás en el punto de no todos los hombres israelíes somos criminales la pusieron ese clip a propósito por algo no este obvio pero perdón 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 eso es así yo quería decir que justo de esta plática que estamos teniendo me vino a la mente un ejemplo que va mucho como con lo que con lo que yo estudio y es esto de no sé si se acuerdan de creo que fue el ya tiene muchos años que hubo como una exposición en bellas artes del zapata gay se acuerdan y de enrique chávez y y me acuerdo mucho que cuando estábamos discutiendo de esto sobre todo con mis papás y si me hicieron así y me acuerdo mucho que en una conferencia que la él explica y dice así como yo siento que a ver mi obra expone mucho a la sociedad que la ley y el hecho de que la gente se enoje por ponerlo femenino y dice y decir que lo femenino es una falta de respeto expone mucho de una sociedad y siento que este documental a ver no creo que busque hacer esto pero creo que nos expone un poco a nosotros en el sentido en el que nos está poniendo claramente él es el malo de la historia él se está aprovechando de estas mujeres y que nosotros le demos esta lectura de no pero es que ellas también o sea siento que eso expone muchísimo de nuestra sociedad y como vemos todo todo esto como relación en lugar de pues es un documental parcial en ningún momento se pone en duda él es el malo de la historia él tendría que estar en la cárcel y que nuestro discurso regrese hacia la culpabilidad de las mujeres y hasta que bueno no tienen razón no no cumpliría hasta qué punto él el porcentaje es responsabilidad de ella siento que expone mucho de cómo vemos y percibimos como sociedad a las víctimas sí o sea el documental o sea cada vez que te muestra una foto de él te ponen el soundtrack de seven no o sea esto es lo que pones en un documental sobre ted bondi o sea que es un tipo que mató a cientos de personas o a ciento y cacho de personas y ese es el tipo de atmósfera que te ponen con ese tipo de decirte no este brother es malo y el hecho de que incluso lo muestra en el mismo documental o sea estas mujeres son unas tontas avaras que querían el grande gold diggers y esto te ponen el punto de cómo una gold digger va a prestar dinero sabes o sea o sea es sólo la falla lógica número uno es una falacia muy estúpida javi tú quieres decir algo yo quería ir un poquito más a la dimensión de lo que estaba hablando emilio respecto a cómo se previenen este tipo de actitudes o cómo previenes que el amor romántico impacte de esta manera en una sociedad yo creo que como bien lo muestra el documental uno de los mayores exponentes de este tipo de discursos es disney no y es un y son productos que están hechos de desde la infancia y no 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 quiero caer en el discurso que he escuchado muchas veces en redes sociales de es que no hay que ver disney porque disney es promueve el amor romántico y a ver si lo promueve si está dirigido a niños en gran parte pero también es cierto que nuevamente no quiero entrar en el tema de la responsabilidad pero creo que hay que buscar maneras de prevenir esto desde la infancia creo que hay maneras de alejar estos discursos que ya llevan mucho tiempo repitiéndose porque díganme quién de aquí no ha visto quién de aquí no vio la bella y la bestia cuando era pequeño quién no vio cenicienta quién no vio todas las películas de barbie por ejemplo nos alejamos un poquito de disney quién no vio todas las películas de barbie no donde se muestran estos discursos pues bueno o sea para empezar bueno creo que hay que ir por la parte de que hay que alejar de estos discursos a la gente que aún no tiene un criterio propio no porque el otro día padre yo bueno hablábamos de que barbie paritopi era la mejor película de barbie y lo decíamos en serio no porque es el hecho de decir ya lo vemos desde un punto crítico ya no nos importa el discurso no sé princess bailarín no 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 diciendo no no está diciendo no es el punto de verlo ya cuando tienes un criterio y un fundamento que mostrárselo a una persona que no tiene la diserción para decir ok me están presentando este discurso y no precisamente lo tengo que asimilar yo creo que va más por ellos estoy más de acuerdo con emilio en esta parte ok cerremos creo que al final de haber vamos a cerrar creo que es muy interesante como estaba yo comentando es muy interesante la posición de esta película sí creo que saca mucho de cada quien esto está muy bien creo que podemos además creo que este estos debates a nivel sociales de yo le creo o sea o no le creo o yo sí creo o no le creo es muy de respetar la opinión del otro o sea también y desde la educación del otro ok creo que valdría la pena este las discusiones cuando son un poco más para por la obra creo que sería interesante creo que al final de cuentas también es muy bueno que una película que un documental nos deje pensando nos deje ir más allá nos deje recomendarlo nos deje o no recomendarlo este sin embargo yo sí pienso que el trabajo comercialmente hablando y a mí se me hace algo muy raro que javier no lo haya puesto no no lo haya sacado conociéndolo pero se hace que netflix agarró un temazo y comercialmente hablando explotó la tragedia obviamente de lo sucedido de qué manera o sea es o sea el rol de netflix no se me explico de la dirección y todo es es algo muy cañón se me hace muy raro y cañón no qué impresión lo que hacen todos los productores explotan la tragedia a ver a ver es que hay días en donde hay días hay días en donde tú agarras y obviamente te avientas te digo que como gordon tobogán y agarras y te podrías de haber mentado a la madre de netflix yo estoy diciendo que hoy no te fuiste contra netflix me sorprende que no te ha sido contra netflix yo lo estoy diciendo yo creo que sea más interesante el hecho de que netflix al final del rol de netflix es muy interesante porque la demanda y todo es hacia netflix y yo sigo pensando que lo que menos hemos platicado es el rol de la directora en el sentido del trabajo de la directora o sea que eso a mí me se me hace que me atora un poco por ahí creo que la directora por ejemplo no profundice en lo en el mejor amigo que siempre el guardaespaldas siempre está golpeado golpeado no profundice en por ejemplo en entrevistar a otro tipo de autoridades aduanas autoridades como interpoles no sé si me explico no hay una entrevista de la gente de tinder incluso nada más hay declaraciones este no no sé si me estoy explicando me falta esa parte ok eso es lo que yo estaba pensando que iba a pasar al final o sea yo pensé que iban a acabar estas tres secciones luego te van a contar del arresto y te van a contar quiénes son la el asistente y quiénes son el guardaespaldas y por eso al final se va en 20 minutos porque se ocupan mucho en darte las tarjetas que te dan al final de cada documental acerca de un criminal de esto es lo que pasó con esta persona este brother ya no está en la cárcel o sea eso estaba esperando es como espera me me puso bien pudo no haberlo mencionado sabes y la peli yo la sentiría que sería mejor porque no metiste elementos y luego no dijiste nada al respecto o sea quiero ver el snyder cut de este documental donde metes todos los elementos que hacen falta si puede ser interesante ahora tampoco sé si hubiera cambiado el documental si funcionaría o no pero ese era el punto de lo que yo quería platicar un poco también pero bueno cerrando yo si lo recomiendo creo que se me hace interesante este no sé ustedes lo recomendaría no no lo recomendaría no no valió la pena no lo sé sí 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 yo creo que era como lo hemos mencionado antes en algunos capítulos perdón profe si una película algún documental alguna serie te deja discutiendo acerca de él días después de haberlo visto creo que vale mucho la pena por lo menos verlo y por lo menos intentar este pues y llevar el tema de discusión con tus amigos con tu familia entonces esta película creo que lo logra perfectamente y pues claro que es una buena recomendación muy bien jóvenes los veo la próxima semana nos vemos mi banda bye bye y